Me ha cobrado la soledad y el miedo enorme a morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad El corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya de estos estratos Lección que por fin aprendí como cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe Pero casi me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal Palizó la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó Qué gran error volverte a ver para dejarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver uno cuando se ve bien las horas de ese vuelto ayer Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya de estos extraños Lección que por fin aprendí como cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe Perdona si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!